La valoración es positiva, ustedes saben que tradicionalmente el movimiento estudiantil de la universidad, la familia universitaria, en sentido general, ha estado exigiendo últimamente el drenaje popular de nuestra universidad debido a que cuando llueve ya el estudiantado ni el profesorado pueda ingresar por la puerta frontal de nuestra universidad debido a que eso se convertía o se convierte todavía en una piscina, lo que nosotros esperamos es que se pueda agilizar más ese trabajo y que cuando inicie el próximo semestre ya la universidad tenga toda esa parte resuelta porque ustedes saben que esta temporada que se avecina es una temporada ciclónica ya en el nuevo año y eso pondría entonces en peligro muchas cosas dentro de la universidad, incluso en este mismo edificio donde estamos en este momento el agua que se aposa en esa parte frontal debido a que no puede salir para ningún otro lugar, entonces se aposa a todos estos lugares es imposible prácticamente que el estudiante pueda recibir la docencia y que el profesor la pueda impartir, por lo tanto nosotros valorizamos esa decisión del ayuntamiento municipal de resolver el problema de drenaje por lugar de la Universidad Autónoma de Centro.